Música Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar unos ricos camarones empanizados. Espero que les guste. Necesitamos medio kilo de camarón, sal, pimienta negra, dos huevos, pan molido y aceite el necesario. Empezamos a pelar los camarones. Recuerden que cuando compren los camarones tienen que fijarse que tenga un color gris como este. Si el camarón está anaranjado no lo compren, eso significa que ya tiene mucho tiempo congelado o que ya está pasado. Asegúrense de que estén frescos. Después de pelar los camarones los vamos a abrir. Cuando vean una tirita negra se la quitan, esos son los intestinos de los camarones. Los abrimos todos antes de empanizarlos. Cuando terminamos de abrir los camarones pasamos a enjuagarlos. Escurrimos los camarones lo más que se pueda. Enseguida los vamos a colocar en otro plato para agregarles sal y pimienta al gusto. A los camarones nada más se les pone de un lado porque no es necesario ponerle de los dos. Quedarían muy salados. Y para que lo hagan más rápido los pueden acomodar. Y de una pasada están estos listos. Una poca de sal. Y pimienta. A mi me gusta mucho la pimienta entonces yo les pongo mucha pimienta. El siguiente paso es batir estos libros. Con eso es suficiente. Vamos a acomodar aquí los camarones. Y los vamos a pasar por el pan molido. Ahora vamos a dorar los camarones. Vamos a poner suficiente aceite para que los cubra. Y dejamos calentar el aceite. Si ustedes quieren que los camarones les queden como con una cubierta más gruesa los volvemos a pasar por el huevo y después por el pan molido. Esto hace que queden más gruesos. Cuando el aceite ya está caliente empezamos a agregar los camarones. Le vamos a bajar a la flama porque si la dejamos muy fuerte se nos puede quemar el aceite. Entonces ya no lo vamos a aprovechar para otros camarones. Los dejamos así hasta que se doren de ese lado y empezamos a voltear. Cuando se doran podemos seguir con otros camarones. Los camarones ya están listos. Ahora los vamos a servir. Yo los estoy acompañando con un arroz rojo. Como les dije también pueden acompañarlo con un arroz blanco. Esta ensaladita sencilla, lechuga, jitomate, unas rodajas de naranja. Y lo pueden acompañar con el aderezo que más les guste. Espero que preparen estos camarones y les gusten. No se van a arrepentir, quedan muy buenos. Y acuérdense que si les gustó esta receta le den like. Suscríbanse a mi canal y compartan mi receta. Espero verlos en la próxima en el sazón de Silvia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.